Que adoro Pinar del Río Un abrazo grande para toda Cuba y para ti Marino en particular, para todo el equipo de Al Mediodía. Aquí estamos desde la provincia de Pinar del Río a la que le canta el Grupo Atahuey, una destacada agrupación nuestra, que por cierto, le canta Pinar del Río así como muchos otros artistas lo han hecho. Por ejemplo, la matancera Dora Alonso se inspiró en Vuelta Bajo. Ella sintió un amor especial, sobre todo por el municipio de Viñales, al que llegó aquejada por una terrible situación familiar. Allí encontró a muchos amigos que la ayudaron y ella a cambio escribió para Viñales el Valle de la Pájara Pinta, pero además compuso su poema Testamento. Esta zona pinareña fue elegida como lecho eterno por los ojos de una mujer y sus musas. Cuando Dora Alonso se asomó al valle por vez primera, quedó cautivada. Hoy sus cenizas le pertenecen al veguerío. Manos queridas por la autora las trajeron y las brindaron al viento. Fue una ceremonia sencilla como sencilla fue Dora. Pero el abrazo de Viñales y ella no comenzó con su muerte. Allá por los años 50 del pasado siglo, la narradora y periodista llegó a esta región aquejada por una crisis emocional. Entonces un antiguo hotel de San Vicente le sirvió de abrigo. Buscando aliviar la tristeza, recorrió la mística geografía y halló personajes e historias. Dora recuperó la alegría. Con el tiempo, Juan Gallardo, el buscador de Amonites, cobró vida en las páginas y el Valle de la Pájara Pinta hizo de Isabela un nombre inolvidable para los lectores. Por este libro, Dora alcanzó el premio Casa de las Américas, pero la creadora confesó a sus amigos que su premio mayor fue Viñales. Este sitio viajó en su pluma rumbo a textos de la revista Bohemia, a múltiples versos para niñas y niños y al poema Testamento. En una pequeña casa con taburetes y muebles de madera, muy cerca de los mogotes, Dora quiso vivir, pero la muerte se interpuso. Para algunos, Viñales quedó en deuda. Dora, la amiga Dora, siempre dio gracias al terruño y a su gente. Murió escribiendo a los mogotes y al valle, y podría imaginarse que la obra está inconclusa. Sin embargo, Dora Alonso escribe cada día con trazos verdeazules. La matancera cubana y universal Dora Alonso, en vínculo con la provincia de Pinar del Río, a través de esta ventana abierta al Valle de Viñales y a vuelta abajo, por el espacio al mediodía. Marino, un abrazo a ti, repito, también para todo el colectivo y para el público que cada día sigue las huellas de este tiempo televisivo. Marino, un abrazo a ti.